Mi tema. Cuando a un ángel se le pregunta, ¿qué es un hombre? El ángel contesta, un ser que contrajo tiempo. El protagonista esencial de todos mis poemas, de todos, también de los estertores que figurarán en la última página de mis obras completas. No es el ir desde un entusiasmo hasta un punto cualquiera y sus suburbios. No es el comprar con un pasaje la aniquilación vertiginosa del espacio, sino que es el devenir. El paulatino derrumbamiento, no sólo de la arena del reloj, sino del reloj de arena. El ser que es desde siempre un siendo. El viajar en la carroza de lo efímero, contemplando cómo todas las provincias de la transformación se nos vienen en sentido contrario. En realidad, no escribo poemas, sino historias. Hablo, por ejemplo, de la crónica de un suspiro, de la biografía de un deseo inconfesado, de la historia verdadera de un silencio. A veces me duelen los relojes, tanto que veo al cucú como la más siniestra de las aves de rapiña. Pero no puedo cruzarme de ojos ante lo evidente. Soy, somos, seremos personas con las manos empolvadas de tanto acariciar la idea de inexorables velatorios. La muerte está a la vuelta de este júbilo. Vendrá el miércoles. Llegará al mío tiempo que la llamada telefónica que espero desde hace un siglo. Por eso el personaje principal de mi lápiz es el misterio de un verbo crucificado por todas sus modalidades. Por eso la obsesión central de mi musa es seguir el rastro de todo coleccionista de huellas. Pero no puedo dejar de inquirirme si el protagonista primordial de estos alaridos, que discurren no en verso o en prosa, sino en tiempo, es el interminable dejar de ser que en todo existe, o si, por el contrario, es todo lo que, para ser, se embarca a perpetuidad en el moverse. Lo diré sin reservas. Mi personaje es cualquiera de las criaturas del elenco infinito que puebla y que despuebla este escenario al que damos el nombre de mundo, no de aeropuerto de ángeles.